Muy buenas noches y gracias Lucas. Muchísimas gracias Lucas, buenas noches. Gracias por invitar al exitazo de Radio Taíno a esta gran fiesta del videoclip hecho en nuestro país. Verdadero exitazo como siempre, de la música y la imagen cubanas. Y hoy tenemos el placer de estar aquí para presentar a un músico joven y talentoso que está pegado en todas las emisoras del país y por supuesto en nuestro programa de 5 a 7. Nos referimos a Arnaldo Rodríguez con el talismán, acompañado por el ballet Racatán. ¡Repite! ¡Repite! ¡Venga a la la, sube a la mano un poquito! Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los manos bajitos. Tú sueñas con volar sin tener un avión, viajar a la luna y quién sabe a Plutón. Jugando a la pelota te robas el home. Tú quieres el linares metiendo un home run. Quien tuviera el cuerpo de Silvester Estabón y Hollywood pagando el soñado millón. Tocar la guitarra con los Rolling Stones y Madonna llorando por tu corazón. ¡Repite! ¡Repite! ¡Venga a la la mano un poquito! Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los manos bajitos. ¡Repite! ¡Venga a la la mano un poquito! ¡Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los manos bajitos! En una playa del Caribe mojarte la piel Mujeres que te dicen Soy papi En inglés tener más dinero que el famoso Bill Gates Y las chicas en la bala corriendo a tu pie Tú quieres tantas cosas Pero tú no haces nada, tan solo soñar La vida color de rosa Yo viví en una fiesta, ¿quién habló de trabajar? Tú no me caigas Súbete a la mata un poquito Y deja la maraña Que tú no vas a coger todos los marcos bajitos Tú no me caigas Súbete a la mata un poquito Y deja la maraña Que tú no vas a coger todos los marcos bajitos Mira, el volante aceleraba Porque cortándose de la mayor de las actillas ¡Arriba Caribe! ¡Sí! Tú no vas a coger 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 Tú no quieres trabajar Tú solo quieres beber Tú no vas a coger Tú no vas a coger Mujeres que te dicen suave, va bien y no es Tú no vas a coger 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 a que no te sube, a que no te sube, a que no te sube, a que no te sube la mano un poquito, a que no te sube.